Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis este es otro vídeo de productos terminados. Os pondré el número en el título porque no lo recuerdo. Y aunque mi norma era siempre enseñaros 5 productos por vídeo, en este caso os voy a enseñar 6, porque así doy por zanjado ya todos los productos que he ido acumulando. Seguramente pues ya habréis visto los vídeos anteriores, porque los iré, aunque los grabo todos juntos, os los iré subiendo separado, pero así vaciar la bolsa y volver a empezar a guardar productos. En este caso pues os voy a enseñar esos que veis aquí. El primero que he terminado es este desodorante de Sanex, de la gama Natur Protect, para pieles sensibles. Os enseñé un desodorante como este hace unos vídeos anteriores, creo que hace 3-4 vídeos, y os había comentado que los ingredientes venían... Potassium alum. Sé que una chica me comentó en este vídeo que realmente no es el... digamos que no es aluminio, por eso aquí pone que tiene 0%, que digamos que ese ingrediente no es tan peligroso, digamos, entre comillas. Estos desodorantes sí me han gustado bastante. Si los vuelvo a ver de oferta, como los compré a un 3x2, o ya así más de cara al invierno, pues seguramente repita, porque ahora en verano me gustan más los desodorantes en spray. Me gusta más que me deje así como, digamos, la axila más seca. Entonces este me ha gustado bastante, seguramente sí repita. Los que me seguís por el blog, habréis visto hace unas semanas una entrada sobre este producto. Yo tengo esta mini talla, a ver si esto me enfoca. Así. Esta es esta crema para pieles normales a mixtas. Decir que... os voy a dejar en la cajita de información el enlace a la entrada para que la podáis ver con más detalle, pero deciros que en mi caso sí que me gustó, me gustó bastante la textura, pero se me quedaba un pelín cortito de hidratación. Y eso que hoy tengo la piel mixta, pero en algunas zonas la tengo deshidratada. Y sobre todo la utilicé cuando me fui de vacaciones a Alemania, y allí hacía algo de fresquete, entonces puede ser que por eso se me quedase corto. Pero intentaré, si consigo otra mini talla, pues volver a probarla ya cuando esté aquí, y así ver si realmente me funciona a largo plazo o no, o cumple lo que promete o no. Otro producto que he terminado son estas toallitas limpiadoras faciales con espuma. Estas toallitas las empecé a utilizar por un vídeo que vi de Tecenis, porque ella la utilizaba y hablaba muy bien de ellas, y decir que a mí me gustan mucho. Es cierto que no las uso en mi rutina diaria, es decir, no todos los días utilizo estas toallitas, sino que tengo un pack en casa, pues si algún fin de semana me voy fuera, de hotel o a casa de alguien o lo que sea, pues en lugar de ir con desmaquillante, agua micelar y demás, pues llevo estas toallitas y luego llevo una mini talla de algún tónico o de algún agua micelar para darle como un último repaso. Limpian muy bien, me gustan muchísimo, no dejan la piel tirante, traen 10 unidades, por lo cual está bien para el viaje, porque si te vas una semanita, pues te quedarían 3, y como están secas, te aguantan muchísimo tiempo. Entonces con este producto sí repetiré y ya tengo otro paquetito en casa. Compré uno del Carrefour, que es similar, que bueno, que ya os hablaré de él cuando lo termine, porque ese viene en muchísimas toallitas y tardaré más tiempo. Otro paquetito que terminé es este de toallitas refrescantes, digámoslo así, venían 20, esta si no recuerdo mal me costó sobre un euro o así. Me gusta mucho llevar estas toallitas en el bolso, sobre todo ahora de cara al verano, porque te sacan de cualquier apuro. Si la repetiré o no, no os lo puedo asegurar, porque siempre compro en este caso de las que estén de oferta o un paquete así pequeño, me da igual. No me uno sola a una marca. Otro producto que terminé es esta mini talla, digámoslo así, de esta crema de manos, de L'Occitane. Es la de flor de cerezo. Me gustó muchísimo. Sí es cierto que son cremas que hidratan bastante. Hay otras cremas en el mercado que hidratan también igual y son más baratas, pero son geniales. Tengo algunas otras por casa y cuando vuelvan a poner alguna oferta y demás y termine todas las que tengo previamente, pues posiblemente las compre. Me gustó muchísimo el olor, duraba bastante las manos y sí, le daría un sí. Y otro producto que terminé, de L'Occitane también, es este champú reparador para cabellos secos y dañados, con 5 aceites esenciales. Es decir, para este champú tengo otras muestras, las más que me dieron en L'Occitane. No puedo decir que me guste. ¿Por qué? Sí es cierto que el pelo, pues, queda muy bien después de utilizarlo. Pero con los champús me pasa como con los geles. Necesito que el producto haga bastante espuma para que me dé la sensación de limpieza. Para conseguir bastante espuma con este champú tienes que utilizar bastante cantidad. Deciros que trae 6 mililitros y me resultó escaso para un solo lavado. Entonces, seguiré probando las otras muestras que tengo y os diré definitivamente si sí o si no. Pero por ahora no me termina de convencer. Entonces, como resumen, de estos 6 productos que os he enseñado, estas sí las voy a repetir, sí las voy a repetir, si he estado oferta las voy a repetir y estos dos necesito seguir probando para decir sí o no. Partes hay que me gustan y partes que menos. Muchas gracias por verme. Acordaros, como siempre, dejaros... no iros sin dejar vuestros comentarios. Os dejo en la cajita de información todos los enlaces a las redes sociales y demás. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!